Oye Kik, tengo una pregunta que hacerte ahora que tienes toda esta armadura. ¿De casualidad no te dicen el Tony Stark? ¿Por qué tienes el Iron Man? ¡El Iron Man! Y así, el Kik se fue a madrearse a algunos villanos. Lamentablemente, apareció uno llamado Electro y le chingó los circuitos. ¡Suscríbete al canal! El trauma fue muy grande, así que sí, te comprendo, Martín. Ven, dame un abrazo, dame un abrazo. Pero sí chicos, el día de hoy vamos a, pues, ahora sí que sí darle fin a la primera temporada de Aventureros Minecraft. Tengo que decir que, en mi caso, el episodio pasado, este, digo el antepasado, ¿verdad? Pues fue un total desastre, la verdad. Fue una pérdida tremenda. Pero hemos tenido que prepararnos fuera de cámara. Hemos tenido que, pues ahora sí que sí, enfrentarnos ahora sí bien al mundo de Minecraft. Y, pues, reponernos. Y así como lo ven, tenemos las camas de la cueva. Tenemos nuestras camas originales. Y tenemos también varias cosas. Pero, pues, ¿quieres contarles tú o les cuento yo? Procesando la información. Mejor cuéntales tú, Tony Gamer, porque no soy el mismo. ¡Atrás! Todo bien, chicas. Quédate ahí en lo que yo explico, pues, te recuperas. Pues sí chicos, como les digo, este, estuvimos fuera de cámara tratando de recuperar todo lo perdido. Y con todo lo perdido me refiero a todo, literalmente. Porque, este, pues ya sabrán, este, en el episodio antepasado. Eh, bueno, eso no lo tenían que ver todavía. En el episodio antepasado, saliendo de la cueva, pues, queríamos traer todas las cosas nuevas a nuestra casa. Y, obviamente, terminar lo que hiciera falta. Pero, pues, tuvimos la desgracia. Pero, como les digo, fuera de cámara estuvimos, este, pues, trabajando. Ahora sí que sí, trabajando. Para recuperar lo perdido. Y, efectivamente, lo hemos recuperado. Este, aquí tenemos todavía nuestras cosas. Entre ellas, pues, está lo que, lo que trajimos. Fuimos parte de lo que trajimos. Porque, además de, de recuperar, este, los materiales. Tuvimos la fortuna de encontrar mis cosas. De aquella vez que morí, tuvimos la fortuna de encontrar, este, mis cositas. Por eso se salvaron algunos de esos materiales. Entre ellos, el asiento, los discos y otras cosas. Y, aparte, como les digo, tuvimos que farmear bastante. Como pueden ver, tenemos muchísimos, pero que muchísimos materiales. Y, pues, bueno, creo que son más que suficientes como para poder, este, prepararnos. ¡Aaah! Tengo algo que decir. ¡Órale, cabrón! ¿Qué pasó? Que destacar, nos echamos dos sesiones de juego. En una estuvimos entre unas seis horas. No, entre cuatro a seis horas. Hicimos una cueva. Y tú lo perdiste absolutamente todo porque el señor murió planado. No me lo recuerdes, por favor. Porque eso también fue... Eso... Mis traumas. No, aléjense. Es por eso que hicimos otra cueva extra. En esa otra cueva extra, en pocas palabras, gente, empezamos a las ocho o nueve de la noche. Desde nuestros respectivos horarios. Nos amaneció. Entonces, un menudo vicio. Pero bueno, creo que ya es hora de presentar, Tony Gamer. ¿Qué pasó? Pues mira, ya después... Ahora sí ya. Ese fue el resumen. O sea, fuera de cámara estuvimos tratando de recuperarnos. Hubo fails. Hubo wins, como pueden ver. Y, este... Pues bueno, ya tenemos nuestros materiales. Y como pueden ver, ya terminamos de construir la casa. El piso también fue reemplazado con los materiales que hemos conseguido. Y, pues bueno, antes de despedir esta serie, les quiero mostrar algo que se reveló un poquito antes. Hice un experimento, Kiko. Hice... ¿Te acuerdas de aquel experimento misterioso que nunca dije durante la serie? Sí, sí, me acuerdo. Ah, pues... Pues ya está listo. Ok, Tony. Muéstralo. Muéstranoslo, por favor. Muéstranoslo. Pero antes de mostrar la sorpresa, quiero anunciarles que todos los fines de semana hago live streams en mi canal de Twitch. Acá abajo en la descripción les dejo mi link. Acompáñenme todos los fines de semana y divirtámonos juntos. Y ahora te preguntas, ¿por qué acabo de hacer este comercial? Así como diría Willy Wonka, es para mantener la emoción ahí adentro. ¿Están listos, gente? Vea nomás. ¡Oh, manja! ¿Qué es eso, Tony? ¿Cómo que no sabes? O sea, ¿cómo...? ¿Qué es eso, Tony? ¿Es una montaña rusa? No tengo que para pendeja no estudiar. Te mato. No, 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 no. Mira, lo que te... Déjame te lo presento. Esto, como puedes ver, tenemos un montón de siembras. Así que, mi amigo, esta es una máquina... ¡Ay, la cagué! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, sí, eso hace mi máquina. ¡Oh! Esta es una máquina para recolectar todas las siembras que hemos conseguido. ¡Ay, pinche! ¿A quién te invitó? Oye, tú no estás en la lista, oye. Nosotros podemos colocar siembras. Nosotros colocamos para que... ¡Oh, shit! Bueno, no hay problema. Bueno, nosotros colocamos aquí las siembras y, este, cuando se terminen... Cuando terminen de crecer, pues ya lo único que tenemos que hacer, pues es venir para acá, jalar la palanca y mira atrás de ti, Kik. Mira atrás de ti, mira lo que va a pasar cuando jale la palanca. Se levanta esa plataforma y mira. Ahí vienen todas las siembras desde atrás hasta acá. Y ya si se nos pasa alguna, puede que estén aquí dentro del barril. ¿Cuánto tiempo te tomó armar esto, señor Tony? Pues, podría decirse que sí me tomó un poco... Yo diría que unos 40 minutos, tal vez. O sea, lo que aquí vamos a necesitar es, obviamente, pues la palanca. No necesariamente tiene que ser piedra lo que esté en los laterales. Yo lo sé porque, pues, es lo más común y, pues, nos sobraba después de toda la laminación que hicimos. Laminación. Luego tenemos aquí un panel distribuidor de la piedra rojiza. Más adelante acá podemos ver que tenemos estas como planchas, que no son simplemente planchas. En la parte de acá abajo, que no se nota, tiene slime que hace que se quede pegada la madera. Entonces, pues, conectando la piedra rojiza hasta acá arriba. Mira, vente para acá aquí. Vente para acá, vente para acá. Vente para el otro lado. Si venimos para acá, vemos que la piedra rojiza conecta con todos los paneles. Entonces, cuando yo acciono la palanca, acciona cada uno de estos. Y así es como funciona. Conocimiento del poder, yo nunca hubiera hecho algo tan avanzado. Así que, un aplauso para Tony Gamer, que se rifó con este mecanismo de siembra. Gamer, yo digo que usted debería de ganar el premio a la Feria de las Ciencias. Así que le doy su medallita. A huevo. A huevo. La medalla vaya. La medalla vaya. Pues bueno, Tony Gamer, hay algo que no hemos dicho. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Uno de estos tres lobos es impostor. Explica el por qué uno de estos tres lobos es impostor. A ver. No, tú estás bien. No, tú estás... ¿Quién eres tú, hijo de la...? No, bueno, déjenme les explico. Sí, nosotros sí teníamos tres lobos anteriormente, pero aquí hay un detalle. Y es que... No, no puedo... No, no puedo. ¿Por qué no? Ok, entonces yo solo tengo un lobito. Exactamente. Durante la reconstrucción y remodelación, uno de mis lobitos murió por culpa de un creeper. Porque la explosión atravesó la pared, empujó a mi lobito y aquí había una fogata. Entonces el lobito cayó aquí y murió. Entonces, pues, F por ese lobito. Pero Kik encontró otro lobito por ahí en sus expediciones de recolección de madera. Y ahora el Kik es el que tiene dos lobitos y yo soy el que tiene uno. Exacto. Ahora sí que tuvimos bastantes accidentes. Y hablando de accidentes, ven, Tony, me acabo de acordar de algo. A ver, ¿qué? Hablando de accidentes, ¿qué hiciste, güey? No sé si recordarán que nuestra granja solíamos tenerla hermosamente acomodada. Pero pues un día, Kik 2, 1912, tuvo un accidente en una cueva, murió. Y cuando salió por comida, porque dijo, ah, pues voy por comida para Tony Gamer, porque él seguía abajo. Me encontré con un creeper. Digamos que destruyó la granja y como pueden observar, la granja ya es todo un desastre. Ya es un completo desmadre. Ya todos los animales andan donde quieren. Los animales están en la pubertad, en pocas palabras. Pero, pero, conseguimos cuerda. Y con esa cuerda, como pueden observar, hemos adoptado a dos alpacas. Estas dos son blancas, ¿por qué? Pues no lo sé. Y heroica. Bueno, yo ahorita hay una, hay una marrón, ¿no? Mira, sí. Ah, pero estas son del, del loco este que está invisible. No, no, y resulta que aquí tenemos un aldeano. Teníamos un aldeano encerrado. Creo que se te escapó, Kik. Digo, había un hoyo en donde fácilmente podía trepar. Porque estos bloques de profundidad no, no puedo ya escalar. Sí, pero esto es Minecraft, Kik. Este, el vato sigue siendo vato. Puede hacer esto, volver a poner la tierra y hacer como que nada pasó. Oh, bueno. Teníamos un aldeano aquí, pero se escapó. Pero mira el lado bueno, nos dejó sus alpacas, aparentemente. Sí, así parece. Ya tenemos, es más, abre, abre, Tony, abre la puerta. Buenas tardes, muchachos. Mira, mira, ya sabe, ya sabe el infeliz. Ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe lo que le espera. Ven, cáele, hombre. Cáele, cáele, cáele. Ándale, es una fiesta, tú cáele. Yo digo que uses la cuerda, güey. No te la busques. Véngase pa' acá. ¿Viste? El pelo. Entrale, entrale. Oh, ¿ves? Te rompió la cuerda, güey. Mira, aquí la tengo yo. Ah, sí, güey, ese crono me guí visto. A ver, mira. Bueno, si no vas a querer, mínimo ahí te dejo. Ahí te dejo. Pues mira, por lo menos seguimos teniendo la granja, que pues igual está súper bien. Todavía tenemos a nuestros animalitos. Así que todos son felices, sí. Pero son muy felices, Tony. ¿No crees que viene siendo hora de que hagan procreación? Hagan la caldación. Hagan la caldación, el delicioso, el sin respeto. Ya no sé cuál es la sección. Sin respeto. Ok, antes de continuar, Kik, yo quiero presentar, si se preguntan, ¿qué es este hoyo tan enorme? Esta es una de las muchas cuevas que hicimos. Este, ya saben, para reponer lo perdido. Esta es una de las muchas que hicimos. Y pues la verdad es que encontramos una técnica en internet que nos sirvió bastante, que de hecho se las explico. En una mina, ustedes lo que tienen que hacer es cavar en un 3x3 y aparte un escalón. Así como pueden ver que lo apliqué, literalmente hice 3x3. Y hasta llegar al nivel 11. Como pueden ver ahí en mis coordenadas, hay 3 dígitos. Hay 3... bueno, sí, 3... No, no son 3 dígitos. Son 3, este... 3 posiciones de números. Vamos a dejarlo así. Y cuando llegamos a la capa 11, que es la importante, es cosa de ir cavando hacia adelante. Igual 3x3. Entonces yo lo fui haciendo y... Ah, miren nomás. Aquí fue donde hicimos absolutamente todo. De hecho, en esta cueva fue donde nos amaneció, ¿no? Que nos dio 5 y media de la mañana y dijimos a la madre. Sí, aquí estuvimos literalmente empezamos una noche a las 8 y para cuando ya nos empezó a bajar las energías, volteamos al reloj y... Oye, Kik, son las 4 de la madrugada, ya casi las 5. Recordemos que en el horario de Tony es una hora trazada a la mía. Así que para Tony eran 4 y media de la mañana, para mí eran 5 y media de la mañana estábamos. No, no, fue una desvelada muy titánica. Sí, y hasta eso que no lo sentimos hasta mucho después. O sea, fue cuando dijimos, pues ya tenemos todo, ya nada más es cosa de armarlo y ya. De hecho, nos detuvimos porque nos quedamos sin qué hacer. Sí, de hecho, como pueden ver, pues ya lo único que queda son demasiada grava, piedra y carbón. Entonces aquí tenemos carbón para seguir farmeando en el caso de que ya no tengamos con qué fundir metal, oro o lo que sea. Así que pues esta cueva, igual tenemos también, es cierto, tenemos esta obsidiana. ¿Por qué vamos a ocupar más obsidiana? Bueno, muchas cosas pueden pasar y de hecho lo voy a explicar hasta que hagamos lo último que tenemos que hacer el episodio del día de hoy. Sí, es lo último que vamos a hacer en este episodio va a ser el cierre de temporada. Y va a ser un teaser de lo que vamos a hacer en la segunda temporada de Aventura de los Minecraft. Que pues todavía hay que hablar cuándo se va a hacer. Yo, bueno, la especulación es que sea hasta el próximo año. Así que empecemos año con segunda temporada de Aventura de los Minecraft, pero eso está en negociación. Pero yo creo que hay que darles una explicación, o tal vez no, de por qué será hasta el próximo año. Digo, ya tenemos todo, ¿por qué esperarnos hasta el próximo año, Kik? ¿Para que no nos agarre el final de temporada en medio a fin de año? Ah, yo pensé que porque se avecinaba otra cosa. Ah, guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Guiño. Ahora este es el guiño, guiño, guiño. Pues sí, este básicamente sería, pues, ahora sí que la actualización de nuestro mundo. Y Kik, creo que llegó la hora. ¿Llegó la hora, señor? Llegó la hora. Déjame hacer los preparativos, porque, señor, quiero darle a usted el honor de hacerlo, de hacer lo que se viene. Pero necesito un poquito de plata y necesito un poquito de pedernal. Así que, Kik, preparo el material, se lo entrego. Está en la entrega, ¿vale? Y también, le entrego la obsidiana. Pero antes de eso, nos despedimos por esta temporada. Tony, ven acá, Tony Gamer. Estamos despidiendo la temporada y usted ahí. Ustedes han formado gran parte, o ustedes formaron parte de nuestras aventuras aquí en esta primera temporada en Minecraft. Muchísimas gracias. Uno de ustedes tres es el impostor. Lobos, nos veremos en la segunda temporada, aunque solo en el principio, porque toda la temporada vamos a estar en el Nether. Así que, reverencia, Tony. Reverencia, reverencia a nuestros lobos. Reverencia, reverencia. Reverencia, reverencia. Aunque, bueno, quién sabe si vamos a estar toda la temporada ahí, pero pues vamos a ver qué procede. Pero bueno, ahora sí. Granja, nos vemos en la segunda temporada. Ahora sí. Adiós. Me cuidan a las alpacas, por favor, que si no, el Kik se desmaye. Y con mis alpacas nadie se mete. Nadie se mete. Ok, entonces voy a hacerte el espacio necesario para que hagas el portal. Dale, dale. Vaya, ni siquiera tuve que pedírselo. Y lo único que tienes que hacer es poner la obsidiana únicamente en las orillas. Ok. Hay que decir, gente. No, 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 no. Acá atrás, Kik. Ah, avísame. No te digo que pa' pendeja no es tuya. Este, no, eh. A partir de los del fondo, haga el portal. Está muy bien, muy bien, muy bien. Creo que me fallaron las dimensiones. No te digo que pa' pendeja no es tuya. No quería llegar a esto, pero bueno, a ver, pero... Cualquiera se equivoca, cualquiera se equivoca, así que no hay pedo. Venga, toma dos, toma tres. El tercer intento de crear el épico final de Aventureros Minecraft, primera temporada. ¿Cómo crees? Todo mal, Tony Gamer, todo mal con nosotros. Pues mira, es una buena forma de terminar la serie, digo. Toda la serie fuimos fail, así que... Ahora sí, ya. Es lo genial de la serie, de esta serie, ¿no? Que no somos unos expertos. Oh, que la ching. Oh, que la ching. Da igual, da igual, da igual. Y aquí, así, así ya, ya. Dale, 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 dale. Ahora sí, ya. Con la herramienta que te di, haznos los honores, por favor. Tony Gamer, muchas gracias por haberme acompañado de esta primera temporada de... Tienes un sonido atrás de ti. Oh, fuck, mira nomás. Muchas gracias, Tony Gamer, por haber formado parte de esta primera temporada de Aventureros Minecraft. Bueno, un gusto haber trabajado con usted, pero la aventura no termina aquí. Nos veremos en la segunda temporada de Aventureros Minecraft. Bueno, gente, encendemos esto. Y ahí está. Pues bueno, chicos, entonces hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Cierre de temporada. Primera temporada terminada, por fin. Por fin se nos dio, no nada más dar la serie, sino terminar, por fin, parte del proyecto. Así que, Kiki, ¿cómo te sientes después de esto? Muy, muy triste de que se nos va esta primera temporada porque fue una temporada muy divertida. La verdad, me la pasé muy bien, pero muy contento porque se vienen más proyectos, guiño, guiño. Entonces, era un gusto Tony Gamer acompañarlo en un futuro para las aventuras en él. Así es. Pues chicos, ya saben, hasta aquí llega la primera temporada de Aventureros Minecraft. Un proyecto que se quedó pausado y que respawnió, por así decirlo. Primera temporada finalizada. Segunda temporada, chicos, las aventuras en el Nether. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada, en esta primera temporada de Aventureros Minecraft. Espero que les haya gustado muchísimo, así como a nosotros nos gustó grabar absolutamente todo. Por supuesto, con la careta empapada. La verdad es que disfruté muchísimo cada sesión de grabación. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en las próximas series. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!